hola que tal amigos de youtube yo soy beno y bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos bien equipado raza tenemos con casitas de acampada dos casitas de acampada este venimos a acampar hoy aquí nuevamente en el cerro de las mitras siempre venimos aquí al cerro de las mitras pero no sé estamos enamorados del cerro de las mitras andamos bien cansados ya llevamos a mitad de montaña bien les voy a enseñar rosa el paisaje en el paisaje homes estoy andando con lentes tipo de baño loco pero la misión es ir a acampar por allá arribita por allá así que acompáñenos amigos llegamos rosa bueno por allá por allá por allá está la cueva nada más hay que irnos por este caminito que está aquí por aquí por aquí lo subimos tantito y ya por allá este pero acá ahí está la otra cueva que les digo está profunda está profunda pero si güey la que llega hasta que según hay agua güey pero si güey la vez pasada que vinimos güey no había ya no no había agua aquí nos estamos vamos a explorar un poquito la cueva nos vemos una lamparita a si alumbra bien esta pinche lamparita güey está bien verde ahora sí ahora sí como ojo de pescado ojo de pescado no sé güey no sé bien muy bien allá dejamos las cosas vale no se las roben vamos a ver vamos a ver no no No, nada, son túneles. Alúmero me pague, pues ¿cómo va a subir si no veo? Ay, güey, ya es uno. Por ahí está el otro. Así es, eso fue un pavorcito. Ya sé que dos, ¿no? Ay, güey, que hay un muerto, viejo. Baja, un tecate. Oh, mira, güey. Hay tecates, güey. Esos tecates, viejo, mira. Del año de la Inquisición, güey. Del año de la Inquisición, güey. Mira, güey, la pesta. Mira, güey, cuando costaba 350, perro. Eh, no mames, llévatelas, güey. Pásame esa lápata, güey. Ten. Mira, mira, a ver, para que se las enseñes. Mira, güey. Oferta, 350, 350. Pepsi, 300. Ah, ahorita la limpiamos, güey. Esta piedra brilla, güey, brilla. No, pero yo, tócala, güey. No, es así como... Ah, lo quitas, güey. Brilla, sí. No, ya no vamos para abajo. Acompañenme. Bуска. Deja Radica. Bambuena. Fala. El almetro. Música Son bien pinches marihuan, no soy a la verga Y nos vale ver Ya esta oscureciendo Ya se ve mas oscuro No se si me lleven a notar por la camara Pero ya Y ven Que bonito Pendejo me lo llevo Perdón Y ven aqui Papaya la celaya Es muy hermoso vato Es muy hermoso Miren el avion Un salón raza Un chave no se es cansado Ay putito Ya es la mañana que hora es pae Las 6.18 Ya son las 6.18 De la mañana Nos acabamos de levantar Vamos a echar un porrito Un porrito Y listo Y almorzar Almorzar Unos lonches Ya nada mas me quedan Ya nada mas me quedan puros chats Pero bueno Y nacimos con Con las chichis bien paradas No 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 ya Pinche vato wey Siempre me haces eso wey Osea Ya valio Ya valio madres Esta lloviendo Se mearon la pinche playera 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 No te creas No te creas Ah esta lloviendo No no es Bueno Cuanto reo cuanto reo Son las Van a ser las 7 Este vamos a esperar A ver ahorita que Ahí si se baje Va a estar Dile que va a estar mojado Que otro dia No Ni de pedo Entre las 8 y media Jajaja No pero esto Todo chido Me estoy informando Un poquito mas A ver si se baja la lluvia Para poder bajar Amigos No nos hemos podido ir Son como ya a las 8 y media Esta y sigue lloviendo Bueno Miren esta todo nublado Aquí ya se hizo un charco De agua Por que? Por que esta cayendo de aca arriba Pero bueno Rosa Vamos a calmarnos un poco A ver A ver si Si se calma el agua Y pues va a estar La montaña esta re valosa Esperemos que No pase mayores Pero Les sigo informando A ver que tal A ver si se calma el agua ahorita Porque Chale Nos pensabamos bajar Como eso de las 8 Osea Ya estar bajando como la montaña A las 9 y media Ya Pero no Me hace que nos vamos a esperar un poco mas Bueno amigos Ya llegamos Aquí abajo No pude grabar la bajada Porque Empezo a Estaba como Estaba lloviendo Y estaba muy peligroso grabar Estamos jugando un poco de dominó Otra vez Otra vez Ya desayunamos Unos toquitos Aquí está la bolsa Ya desayunamos Ooooo Ya me la vieron Ja 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 Se me caigo No la vieron Ya la vieron Veno Pichos petejos Bueno No es que estamos apostando de 30 pesos Cuidan Yo soy Veno Los miren en el proximo video Yeah No es que te gustó 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 Gracias.